Amigas y amigos, les hablo como un ciudadano cualquiera al que le preocupa la situación de su patria. Estamos viviendo momentos muy crudos, muy difíciles, donde hay mucha infección y muchos muertos, mucho dolor, mucho sufrimiento en Chile. Esta pandemia del virus y la pandemia social, que como consecuencia de ello se está dejando caer, está siendo usado como caldo de cultivo por el Partido Comunista, el Frente Amplio y movimientos como el Uca Mapu y otros movimientos que tienen una raíz en el comunismo, en el marxismo y en todo su aparataje que busca la destrucción del Estado. El comunismo no es otra cosa que la destrucción del Estado democrático. Utilizan el Estado democrático para destruirlo y construir su quimera de esa patria comunista que en ninguna parte del mundo se ha podido instalar. Uno a uno han caído los paraísos comunistas. No existe. Pero el fin del Partido Comunista, el fin del marxismo en general, llámese parte del Frente Amplio, comunista, socialista, lo que sea, el objetivo del marxismo es la destrucción del Estado para construir el Estado paradisiaco que es el comunismo. Y esto lo digo hoy día por lo que está sucediendo. La violencia que se está desatando nuevamente en Chile. Primero, a partir de forma muy larvada, muy despacio, como probando. Ya vimos a un conspicuo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez llamando a polarizar esto y decir que esto estaba recién comenzando. No podemos tener dos frentes de guerra, señores. Estamos luchando por la vida de los chilenos, de todos los chilenos, detrás de un gobierno legalmente constituido, al que lo respalda la ley, el orden, la constitución y las leyes. Aquí esto debe terminar ahora. Estamos viviendo en un estado de excepción por lo que está pasando en materia de salud. Yo creo que estamos entrando también en un estado de conmoción interna. Responsablemente lo digo. O el gobierno se pone los pantalones y termina esta violencia por parte de las fuerzas policiales, apoyados por las fuerzas armadas, que controlan el país a través del estado de catástrofe, o esto se le va a escapar de las manos y vamos a vivir momentos muy, muy difíciles. Porque no solamente estamos viviendo un problema de salud, estamos viviendo un problema de delincuencia de guerrillera, que lo que busca es votar al gobierno, que es el mismo, están los mismos, que estaban el 18 de octubre, que destruyeron el país y que hoy día quieren continuar. Está detrás del Frente Amplio, el Partido Comunista y todos aquellos que buscan encontrar todo malo, que encuentran todo malo y que lo único que quieren es destruir, destruir, destruir y destruir. ¿Para qué? Para hacerse del poder. No le importan las vidas humanas, no le importa. Para ello se pueden sacrificar. Lo que les interesa a ellos es su fin último, el poder. Y para ello el gobierno tiene que ser inflexible. De otra forma, aparte de esta pandemia que está haciendo estragos en Chile y en el mundo, pero en Chile, donde tenemos esta violencia, o la terminan de una vez por todas, y voy a ser bien franco, yo declararía, creo que dividiría el Partido Comunista y el Frente Amplio fuera de la ley y aplicaría la mano muy dura. Pero esto no tiene dos lecturas. O termina con la violencia marxista, o esta va a terminar con el Estado Democrático y con muchas más vidas, porque no van a dejar trabajar a los servicios de salud o como se está organizando. Esto va a ir creciendo. Y si no se detiene, se le va a escapar de las manos. Lo hablo como un chileno más. Que ve con preocupación como la violencia se apodera de Chile. Nuevamente. Entonces, estamos angustiados. Y esto debe terminar. De una vez por todas. Muchas gracias.